Hola y vamos a ver qué tipo de gestos y movimientos tiene OnePlus Nord C4 Lite Bueno, entramos en la aplicación Ajustes Buscamos Funciones Especiales Y aquí entramos en Gestos de Movimientos Pero antes de comentar gestos y movimientos os quería decir rápidamente Que en la parte de Funciones Especiales tenemos Funciones Especiales No son gestos y movimientos, pero también algo interesante para vosotros Como por ejemplo, cómo activar rápidamente Vista dividida Ventana flexible Cómo activar Inicio rápido O barra lateral Es bastante interesante No, si lo activamos Aquí aparece Otra vez Comenzar Ya Es eso No No Modo infantil Modo simple Bueno, algunos de ellos como modo infantil Lo comentamos en otro tutorial de nuestro canal Pero solamente os quería mostrar que Funciones Especiales también son bastante interesantes Bueno, volvemos a Gestos y Movimientos Porque ese es el título de nuestro tutorial Tutorial Tenemos gestos como Gestos con la pantalla apagada Por ejemplo, podemos tocar dos veces para activar o desactivar Ese siempre Perdón, hablo demasiado rápido Ese siempre recomiendo activar ¿Por qué? Ya Ya vamos a ver Cuando queremos despertar la pantalla Es decir, no desbloquear Simplemente despertar la pantalla Para ver qué hora es O si hemos recibido algunos mensajes En la mayoría de los casos que hacemos Pulsamos ese botón Pero necesitamos dos manos O el acceso no es tan fácil Y para eso activamos Toca dos veces para despertar la pantalla Clic, clic Y ya Funciona Además podemos Intentar activar Esas funciones de dibujar Dibujar una O para abrir la cámara Dibujar una V para encender o apagar la linterna Dibujar una M para Por ejemplo Llamar, abrir una aplicación Etcétera Eso sí podéis intentar activar Pero no lo voy a mostrar ¿Por qué? Porque es muy difícil Hacerlo Cada uno Dibuja O V M W De otra manera Y a veces pasa que Lo funciona rápidamente Sin problemas A veces hay que Probar Muchas veces Intentar hacerlo Como cuatro o cinco veces Y finalmente Sí funciona Pero no tenemos tanto tiempo Para mostrarlo Podéis activarlo Bloquear el teléfono E intentar Dibujar una O Lo vais a ver Si funciona O si no funciona ¿Qué más tenemos? Deslizar tres dedos hacia abajo Para hacer una captura de pantalla Ya activado Vamos a ver cómo funciona Ya Rápido Y sin problemas ¿Qué más? Mantener pulsada la pantalla Con tres dedos Para hacer una captura de pantalla Sí Es otro tipo de captura de pantalla Cuando mantenemos pulsados Tres dedos Para hacer captura de pantalla Es una captura de pantalla Parcial Por ejemplo Solamente esa parte Y ya Solamente eso Tenemos en las fotos ¿Qué más? Siempre recomiendo Levantar para activar Cuando el teléfono está bloqueado Y queremos ver qué hora es Etcétera Levantamos y se activa No se desbloquea Cuando lo dejamos Se va a Desactivar En unos segundos Ya Eso es Acercar al oído Para responder llamadas También recomiendo Activar ¿Por qué? Porque hace No sé Ay, permíteme Perdón Hace Dos Años Sí Más o menos Esa función Era como algo Súper interesante Algo Súper nuevo ¿No? No cada teléfono Lo tenía Acercar al oído Para responder Solamente algunos De los teléfonos Lo tenían Y ahora Casi cada móvil Lo tiene Entonces os recomiendo Activarlo ¿Cómo funciona? ¿Qué es eso? Cuando alguien nos llama Y veis por ejemplo Mamá Y aparece el botón Verde Y el botón rojo ¿No? Y en vez de pulsar O deslizar El botón verde Para responder la llamada Podemos simplemente Levantar el teléfono Y acercarlo A nuestra oreja Y de esa manera El teléfono Va a responder Automáticamente La llamada Es algo Muy fácil Entonces Os recomiendo Activarlo Bueno Según mi opinión Es todo Sobre gestos Y movimientos Porque esos son Los más Interesantes Los que De verdad Se usa Cada día Y eso Es lo que yo Recomiendo Para activar Pero Os dejo Para vosotros Ya sabéis Cómo entrar En funciones especiales Ya sabéis Cómo encontrar Gestos Y movimientos Y vosotros Vais a decidir Qué vais a activar Qué vais a usar Es todo Muchas gracias Por ver este tutorial Gracias 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 por ver el video.